Hola y bienvenidos a los informativos de Telesexto. Pasamos con actualidad y burgui. Empezamos con odicias locales. Finalizan las normas de limpieza en las canteras de Alpedrete. Se han limpiado las citadas que había en seis canteras del municipio, tres en la dehesa y otras seis en Ascilleros. Se han necesitado más de 200 horas de trabajo. Baleares ha solicitado al gobierno central no cambiar la hora el próximo sábado, manteniendo así el horario de verano todo el año. Y así aprovecharán las islas más horas de sol y que aumente el comercio. Y ahora volvemos a la conexión con Yago. Bueno, ahora a sucesos con Aarón. Una mujer aparece muerta en el bosque asesinada por su marido. Primero la metió en su coche, se sacó secuestrada y luego la llevó al bosque y la mató. La cuchillo. Ahora nos pasamos con Yago. Ahora el tiempo con Alex y mi Pikachu. Hoy el tiempo va a ser de 10 de mínimas y de 18 de máximas y al fin no lloverá. Y ahora nos pasamos con Yago. Y ya por último voy a contar yo una... Espera, última hora. Me llega una última hora con Sara. Hola, buenos días. Hoy miércoles 26 de octubre de 2016. Me llega que los niños hoy no pueden... ¡Ay! Hoy no hace falta que vayan al cole. Manifestación por la tarde. Porque en cuarto de la ESO se hace un examen que lo decide todo. Gracias y ahora con Yago. Ahora os voy a contar otra noticia local. Una mujer se estampa contra la farola que había enfrente del gigante. La mujer, distraída por su celular o teléfono móvil, se estampa contra la farola del gigante. La farola ha sufrido daños. La mujer no, pero el coche sí. Y de esto se va a tener que hacer cargo el ayuntamiento. Gracias y hasta el próximo día. ¡Bravo!